Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Buenas noches Silvi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de nuevo en el Teatrío Grupo Cero Son las 20.15 o casi Así que estamos aquí para cantar poemas de Miguel Oscar Menaza Vamos a ver y vamos a empezar Vamos a cantar un poema Que se titula El amor existe y la libertad Siempre actuar Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad fue poniendo negro Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Entre los ojos será muerte Entre los ojos será muerte En la guerra y su rostro de los ojos Ardena la muerte La guerra y su enemigo En la guerra y su tierra ¿Quién está vivo y quién está muerto? A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo. Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza, el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser desperazado hicimos escritura, una escritura hombrienta de porvenir. Libertad a los cuatro vientos, amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Silencio era lo único que pedían, gritando el único deseo. Gritando, 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 embureciendo para no morir. Recordando, gritando, 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 gritando para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir. Quise volar como los pájaros, grunir como las bestias. Quise ser yo sin memoria de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor. Porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo alas, brujías electrónicas, motores supersónicos. A mi cantor, mi cantor, mi cantor. Y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Muchísimas gracias, bienvenidas a todos y a todas. Aquí hay un encuentro, un encuentro. Ya sabéis, podéis compartir en vuestras redes ese concierto, el concierto del Teatrío Grupo Celo. Los poemas de Miguel Óscar Menaza en la voz de Clemón Flonís. Vamos a seguir cantando. Hoy es el día del padre. Así que vamos a cantar una canción al respeto. Vamos a cantar una canción que se titula Nací Feroz. Nací Feroz. Un poema de Miguel Óscar Menaza. Mi padre es una tarde abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi padre es una tarde abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente. Nací de los seres agónicos. Una combinación imposible. Nací de los seres agónicos. Necesito imprescindible. Nací Feroz. Atómico silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve el límite Explote también contra mi vida Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz Atómico silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Astro veloce encuentro Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz Atómico silvestre Nací feroz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Se disfruta mucho en directo Se disfruta mucho en directo Bueno, Gloria está invitándoos a poder asistir aquí en el Teatrio Grupo Cero El Teatrio Grupo Cero es hermoso, es encantador Pero hay pocos asientos Así que para venir, para poder asistir Estamos en Madrid, en Plaza España Podéis avisar Y os reservamos un asiento Y ahora vamos a seguir con otro Otro poema Que se llama Menos uno A mi padre Estás descansado Estás descansado Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unían Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo en la luz Y todo en la luz Ser extranjero como vos Sin padre Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Y muérdete Ser extranjero como vos sin padre y como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazín. Breve relato de tu infancia. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Muy bien. Menos uno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere oxígeno? Gracias. 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 Aquí tengo una canción en frances, así que aparece ahí y la voy a cantar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A quién le canta? ¿Cómo? ¿A quién le canta? ¿A quién le canta? ¿Dale algo? ¿A qué es lo precioso? ¿A qué es lo precioso? A... Yo creo sí. A un amor, ¿no? A un amor que está esperando. ¿Viste que ella tuvo una... una historia de amor con Ustaki? Nos descansa. ¿No? Tuvieron ahí una... una... qué sé yo. Pero bueno. Bueno, nosotros, ¿cuántos? Después escribió varios poemas de su padre, pero yo creo que ese no es el caso. Entonces, vamos a seguir un poquitín con el idioma francés, pero esta vez vamos a cantar un poema de enorme amenaza que se titula Je suis Laila, une chanson. Para cantar todos juntos. ¿Por qué? Porque... El estrébillo, el refran, es muy fácil. Je suis Laila, una chanson. Y yo vine de Palestina. Se lo mando a mis amigas por audio, las que aprenden francés. Gracias, gracias. Muy bien, Fabrián. Sí, bien, bien. Soy Laila, una chanson. 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 Y yo vine de Palestina. Soy Laila, una chanson. Soy Laila, una chanson. El cara. Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagines mes pas Résonant dans des villes Où les ruses me perdaient jusqu'au parc Des portails divers Où les cathédrales se dressaient Des pierres du siècle me mettaient dans un bar A l'odeur de friture, de pâté, de vin Où, je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La ville des jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres, les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson 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 Merci beaucoup, merci à tous On continue, on continue Bon, on va commencer Se déshabiller On va se déshabiller On va Vamos a cantar una canción Que se titula Confieso 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 Bueno, una cosa Empezar a desnudarnos ¡Woohoo! ¡Qué curvitas! Es el coquete Es el coquete Es el coquete Es el coquete Color arena de la playa Vamos a ver Confieso Confieso Hoy Hoy encuentro Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos, negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó aromas y vertientes Y sin embargo lo sé para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo albergo en mi ser temores de soledad De pequeños amores falsos Vuelo empecinadamente por el grande cielo Repto empecinadamente por las alcantarillas Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montaña Atesorado de máscaras y últimos misterios Me decreto soldado de lo que no se nota Me decreto soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos, negruras y luces Grandes pasadizos, negruras y luces Confieso Muchas gracias Bueno, yo sigo con las que aparecen ahí No sé Aquí vamos a hacer Vamos a cantar una canción que se titula Cuando digo la verdad Cuando digo la verdad no tengo tanto éxito Pero triunfar triunfo siempre Pero mucho más así miento Pero triunfar triunfo siempre Pero mucho más así miento Y así mentira mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero que me pagan no consigo La verdad siempre me quita La mentira me la siempre La verdad siempre me quita La mentira me la siempre Se dice que los niños si mienten por vez primera Andar cansado se dice Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa Pero triunfa 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 siempre Pero mucho más Y miento Pero triunfa 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 siempre Pero mucho más Y miento Cuando digo la verdad Muy bien Muchas gracias Muchas gracias También un poema de Mígros que amenaza Entonces Aquí Ahora vamos a hacer una canción Que se titula Aja de cruz ¿Así? Aja de cruz Para todos vosotros Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente Me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Para el corazón de la bestia feroz Aja de cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Aja de cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Te envuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños búhos del terror Aja de cruz Busco una palabra plena Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Aja de cruz Aja de cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Aja de cruz Aja de cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo 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 Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando, descarrilando mi destino, descarrilando, busco una palabra plena para el corazón de la bestia cero. ¡Ajada cruz! Sobre los hombros del que no se anima a vivir, ¡ajada cruz! Sobre los hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir, descarrilando. ¡Ajada cruz! ¡Ajada cruz! ¡Ajada cruz! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces tenemos... Vamos a cantar también una... ¡Uf! Me quedan... ¡Uf! Podemos pasar aquí la noche, ¿no es, Felicia? Eso. ¡Ponemos de carro para la vez que viene! Continuará. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Para todas vosotros, para todas vosotros, tu fuego era el fuego. Tu fuego, tu fuego era el fuego. Madero es de la cruz. Ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo. Recuerdos. Recuerdos, lucha, feroz deseo. Entre mi piel y tu conciencia. Entre mi piel y tu conciencia. siempre. Siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escupida sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Con serenados se recitaban Los versos donde un hombre Era una seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu fuego era el fuego Esto está de arte Las fallas Las fallas Las fallas de Valencia Son las fallas de Valencia Donde tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Todo el año construyendo Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan De H. Lorenza Música 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 Dejaré que pasen a mi lado Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Las brujas Los agitados Y tercos demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas bestias Las acompañantes eternas Del alma Buscando con tesón Perfecta carroña De la melancolía Música Y cuando ya sereno Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas Todas mis fortificadas herirán Y las eternas lágrimas Y cuando ya no me quedé Para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como viven las águinas Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio juego Al viento Al viento Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, sigue, sigue Bueno, bueno, bueno Entonces, vamos a hacer... Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche Unas silenciosa Tristeza Moribunda En la tierra Ocre piedra Masizada De grabo Con insospechada precisión La historia De tus cuerpos 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 ropa ¡Bravo! 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 эта última por hoy saluda a todos y la noche tenemos nuestra canción de cierre que se titula ¿Qué harán? Una buena pregunta ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán Acaso Grandes poemas Para que resuene En mi locura La palabra De la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces De leer mis versos Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán un lugar Anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto Que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos Que dirán ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo Que no quiero volver Voy tan enamorado De la noche universal Vengo de un sur Soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses ¿Qué harán con mis tomores De locura? ¿Cómo apagarán El incendio De mi canto ¿A quién le pedirán Que condené Tanta libertad? Querida ¿Qué harán conmigo? Conmigo Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Muchísimas gracias Gracias a todos vosotros Por acompañarnos Un sábado más Ya sabéis que Seguimos mañana Mañana Próxima cita Aquí en el Teatrío Grupo Cero El domingo A las 19 horas Que tenemos nuestro recital Entrevista Amigos Carmen Aza Y recital de Poesía La maestría Y yo Así que Un espectáculo Muy interesante Os esperamos A todos vosotros Muchísimas gracias Mañana A las 19 Aquí En el Teatrío Grupo Cero Muchas gracias Adiós 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 Muchas gracias Muchas gracias Chao Hasta prontito Adiós